todas las mañanas inicia el día con buen pie mente positiva escuchando a isa valen y la matutina sin miedo al fracaso todas las mañanas con isa valen bienvenidos esto es más latinas con isa valen te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificación también a través de ti al ministro y en instagram como arroba isa valen 7 el tema de hoy es innovación y el título de la matutina de hoy es estás pensando en casarte piénsalo dos veces genesis 224 nos dice el hombre de deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona comencemos piensas casarte algún día a continuación algunos puntos para reflexionar diviértete no tomes la vida tan en serio al punto de excluir de tu círculo a personas que puedan ser buenos amigos si solo ha salido o has tenido una amistad con cierto tipo de persona estás dispuesto a expandirte con el interés de ampliar tu mundo examínate o pide ayuda a tus amigos y descubre el tipo de personas con las que siempre sales eres el tipo reparador o ayudante solo sales con personas que te necesitan eliges a tus amigos por la misma razón anhelas la emoción te gusta vivir al límite que tiene de bueno esto que tiene de malo solo sales con aquellos que aumentan esa sensación de peligro toma tu tiempo para crecer primero no te apresures a casarte cuando aún eres joven disfruta de las posibilidades y las oportunidades de estar soltero los últimos años de adolescencia son perfectos para descubrir quién eres realmente y de qué se trata tu vida los matrimonios celebrados en edades más avanzadas tienen muchas más probabilidades de tener éxito mientras tanto conoce quién eres examínate a ti mismo qué es lo que realmente quieres qué es lo que te disgusta no estamos hablando aquí de si te gusta el chocolate sino de lo que realmente valoras afronta tus propios problemas las relaciones íntimas hacen salir a flote todo lo que está sin resolver personas fabulosas pueden terminar actuando de manera inesperadamente hiriente debido a problemas que puede que hayan ignorado toda su vida si en tu vida hay problemas que sabes que debes resolver busca la ayuda de un consejero capacitado asegúrate de compartir la misma visión de Dios esto va más allá de cuestiones doctrinales por significativas que sean tú y tu futuro cónyuge tienen puntos de vista similares sobre el carácter de Dios la manera en que vemos a Dios como un ser alegre, serio, comprensivo, exigente o enojado influye en todo desde nuestra carrera hasta nuestras relaciones personales y la crianza de los hijos ¿sigues a Dios por miedo o por amor y gratitud? si estás considerando casarte con alguien cuya actitud hacia Dios y cuya percepción del carácter de Dios es radicalmente diferente a la tuya piénsalo dos veces leamos una vez más el versículo Génesis 2.24 nos dice el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona el título de la matutina de hoy fue ¿estás pensando en casarte? piénsalo dos veces y el tema de hoy fue innovación mañana te espero con otra maravillosa historia ¡comparte y bendice!